Gastéis hoy sale a la calle para preguntar a los vitorianos... ...¿qué harían si fueran el próximo alcalde o alcaldesa de Vitoria? Poner más vigilancia policial que parece que ya da un poco miedo... ...salir de casa a determinadas horas. Para otras zonas igual harían falta más redes de autobuses. Los urbanos y así porque están muy bien combinados todos los barrios con el centro... ...pero entre los barrios posee mayor problema. Poner un billete único como van a hacer en otra capital de aquí. Hacer el tranvía hasta Salburúa con más zonas más congestionadas la circulación de los coches. Poner más aparcamientos en el barrio. Tener más limpieza y sobre todo más seguridad. Mejorar la limpieza de Vitoria. Y cambiar la empresa de limpieza que creo que funciona bastante mal. El pequeño comercio. Creo que hay que potenciarlo, que hay que dar cabida a nuevas franquicias... ...o a nuevos emprendedores que seguro que los hay. Y creo que vendrían bien ayudas económicas o potenciar más el comercio en la ciudad. Tanto en el centro como en barrios. Porque se está muriendo. Lo primero es darle trabajo a la gente joven. Eso es lo primero. Hay mucha gente joven parada que quiere trabajar y no puede. Vitoria necesita que los jóvenes no tengan que salir al extranjero. Yo tengo cuatro hijos y tres los tengo fuera. Por lo tanto, fortalecer el tejido industrial y generar empleo para que eso pueda hacer... ...que toda nuestra formación de hijos se puedan desarrollar en Vitoria. Trabajo para estudiantes. Porque si aunque estén estudiando y en vacaciones tienen un empleo de tres o cuatro meses... ...pues eso les va muy bien para pagar sus estudios. Darle más importancia a los jóvenes que a los mayores. Le damos más importancia a los mayores a nosotros y a los jóvenes. Yo creo que a los jóvenes hay que darles mucha más importancia a la que se les da. Pero cambiar. Yo creo que tenemos una situación muy bonita. Mejorar un poquito lo que es toda la seguridad social. Mejorar también los médicos. Yo tengo una niña de seis meses, tengo que pagar todas las vacunas. No entran por la seguridad social. Las ayudas para las personas que están mal o así que necesitan muchas. ¿Qué cambiaría? Bueno, pues más colegios lo primero. ¿Vale? Vale. Eso es muy importante. No hay colegios suficientes. ¿Vale? Gracias. La idea es terminar ya de una vez el colegio para que puedan ir nuestros peques. Cortar la hierba. Que los ciclistas vayan por su videgorre. En Victoria de momento está muy guay. Entiendo que está muy bien esta ciudad, entonces yo no cambiaría nada. Está bastante bien, desde luego. Está más limpio, vamos, un poco mejor que antes. Pues nada, porque me encanta Victoria como es. Yo amo Victoria porque soy vitoriana, sobre todo eso, pero me gusta mejorarla siempre.